¡Ven, Mora! ¡Ven, Mora! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, guacho! ¡Vale, guacho! ¡Ven, guacho! ¡Ven, yo voy a la mitad! ¡Cuatro! ¡Ven, yo voy a la mitad! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Sacción! ¡Vamos! ¡Sacciones! ¡Ey! ¡Para dos hermanos Marco! ¡Fuerzo! 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 ¡Fuerzo de 2! ¡No tengo palabras! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!